Pero pues bueno, ahí estaría la barba del viejardo Y ahora les voy a enseñar algo que se me hace sumamente raro Que es la incubadora que va a llegar Así que déjenla, busco Free Fire ya no deja mandar personajes gratis a tus suscriptores Porque pues básicamente ya son todos gratis Pero si tú quieres que te lleguen unos buenos diamantacos a tu cuenta O unos códigos para canjearlos por recompensas exclusivas Lo único que tienes que hacer es darle like a este video Obviamente estar suscrito a este canal Y comentar más de 5 veces tu ID Así yo sabré a quién mandar o los diamantes o los códigos Y sin más que decir, los dejo con el resto del video ¡Hey buenas suscriptores! ¿Cómo están? ¿Verdadamente cómo están? Y chicos, hoy les vengo a enseñar unos eventos que se han filtrado Que Garena me deja filtrárselos y enseñárselos a ustedes chicos En esta ocasión te voy a enseñar un evento que traerá de vuelta Todas las barbas que han salido hasta el momento Obviamente la que muchos vienen a ver este video Es la barba del viejo Pero también está la barba del viejo 2.0 Que está la de Santa Claus Que es como café Y también te voy a enseñar un evento Y una incubadora Muy rara Muy, muy rara Es como un dragón Y tiene animaciones de dragones Ahorita la vas a ver Así que bueno, vamos a empezar Obviamente lo primero que vamos a hacer es entrar a mi jueguito al Free Fire Para enseñarles todo esto de primera mano Así que dejen que cargue Ya saben que aquí lo primero que escuchamos es el sol típico Balazo por favor Feliz y contento Y bueno, te estarás preguntando Ahora, bueno, ya estamos adentro Que si, si Que si, bla, bla, bla Que si, blu, blu, blu Nos van a salir todos los anuncios que normalmente nos sale de Garena Por alguna razón se buggeó eso No sé que está pasando Gracias, te estarás preguntando ¿Cómo? ¿Cómo obtuviste esos diamantes? Muy fácil Yo casi siempre lo que hago es que cuando hay ruletas Cuando hay, este, nueva incubadora Pues si quieres tener un poquito más de diamantes Así que miren, te voy a enseñar un generador Que por las prisas te puede regalar 310 diamantes Así en corto Por si en algún momento quieres girar la ruleta Y te quedaste a un giro Para obtener la que La que tú quieres La recompensa que tú quieres Yo siempre en la descripción te voy a dejar este link En este link Lo único que tienes que hacer Es entrar Registrarte ¿Cómo te estarás preguntando? Pues muy fácil Una vez entras a la página Vas a bajar acá donde dice Comentar Escribir un comentario Lo que vas a hacer Es poner un comentario Cheto Como lo full Ay, no estoy escribiendo Una vez comento el comentario Y mi ID Me va a dejar entrar aquí Al generador de diamantes Sin pedirme ninguna Este Pues ahora sí que Ningún paso de verificación Porque hay muchos generadores de diamantes Que te piden paso de verificación Este Verás que no Porque mira Quien conseguir diamantes Tú le das aquí Y Este Vas a ver que te cargue esto Esperas a que te cargue Puede que esto se tarde en cargar Puede que no Eso depende mucho del servidor Y del De De tu internet Así que bueno Ahora vuelves a poner tu ID Y aquí obtienes los 310 diamantes Si tú quieres obtener los 2180 diamantes Se va a tardar demasiado en llegar Yo por eso lo que ocupo este generador Es para cuando necesito diamantes rápidos Y por ejemplo necesito una vuelta más en la incubadora Una vuelta más en la ruleta Así que bueno Yo pongo ahí siempre los 310 diamantes Y como verás Se están generando los diamantes Y tú me estarás preguntando ¿Cuánto se puede tardar? Te repito Depende mucho de internet El servidor Normalmente los servidores Porque muchos me han dicho Hey bro Pero el servidor En los fines de semana Inusable Sí Lamentablemente los servidores En fin de semana Que es cuando la gente Más se recarga diamantes Pues sí son un poco más lentos No inservibles O inusables Como dije Pero Sí te puedes generar unos diamantes Como ves 90 y 100% Diamantes generados exitosos Y bueno chicos A lo que venimos La barba Del Viejardo Que como estarán viendo Pues es una barba Vaya que coqueta Vaya que alucinante De hecho la semana pasada Cuando canjeé un código Me dieron la nueva barba O sea Bro Ahí me confundí un poco Porque No habían avisado De la barba No vi nada De la barba Sin embargo Ya está aquí Varias barbas Tenemos Claro que sí La que más me llama la atención Obviamente Es la barba Pues como dirían Normal Y la barba 2.0 Que se me hace De las mejorcitas La verdad No te lo voy a negar Y pues mira Si te dan esto Por los tokens Que ya sabemos Que esos tokens Que es haciendo misiones O simplemente abriendo cajitas Y también he visto Que van a llegar Unas paredes glue La verdad Te soy sincero A mi las paredes glue No me llaman mucho la atención Tengo bastantes Tengo muchas Y mis favoritas Pues ya Casi son inamovibles Pero como ves Están llegando Las nuevas barbas Del viejo Bueno no son las nuevas Pero si son las Que todos les tienen cariño Esa barba del viejo Que es God Que cuando Free Fire estuvo En su apogeo Fue como un ícono Saben Esa barba Déjenme aquí En los comentarios Quien tiene esa barba Yo al menos Ya la he tenido Dos veces De hecho Me la han mandado Repetida Y pues Lamentablemente No la puedo regalar No la puedo vender Pero pues bueno Ahí estaría La barba del viejardo Y ahora Les voy a enseñar Algo que se me hace Sumamente Raro Que es la incubadora Que va a llegar Así que déjenla Busco Es esta bro Literalmente Es un dragón Emote de dragón Ese emote de dragón Déjense lo pongo Está De otro planeta De otro Fucking Planeta Digo También Eso Está medio Bugueado todavía Porque esto Es un servidor avanzado Esto todavía Como tal No ha llegado A la TAM Obviamente En estas próximas semanas Va a llegar Pero esa Ese dragón Se ve sumamente raro Bro De hecho Se le buguea Hay como las patas Pero el emote Ese emote Creo que es de los demás Como gigantes Y laboriosos Que he visto Espero mi teléfono No explote Cuando salga Ya en los servidores De latinoamerica Porque Se ve Que va a estar Cheto Imagínate Un Un Tu Lobby Todos haciendo Ese mode Explotas Tu celular Y bueno Chicos Ahí estaría Ya saben Que estos videos Son un poquito Más cortos De lo habitual Porque en lo que Me dejan hacer La filtración Yo lo subo Y pues Yo lo quiero subir Luego Para que no Te me vayas A perder Para que no Te me vayas A ofuscar Pero ahí Estarían las Filtraciones De esta semana Normalmente Intento subir Cada semana Pero luego Siento que hay Filtraciones Que no valen Mucho la pena Que de repente Son puños Reciclados Que son Skin recicladas Entonces cuando Vea algo Interesante Ya saben Que yo se lo subo Pongan su campanita Denle like A este video Para que nunca Te pierdas Un contenido Así Nada chicos Espero les haya gustado Mucho este video Me encanta Que venga Otra vez La barba del viejo Como repito Esa skin De dragón Ese mode De dragón Es de otro planeta Y pues nada También nos cayeron Unos diamantitos Así que nada Espero que te haya gustado Like for the security Yo soy Carlos Desde aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós Tengo un espíritu Un espíritu Un espíritu Que me guía Hasta casa Hace tiempo Que no sé De ti Hace tiempo Que no sé Que pasa Tengo un espíritu Que me guía Hasta casa Tengo un espíritu Tengo un espíritu Tengo un espíritu